¿Qué es el gobierno de los trabajadores? Hemos presentado un pliego de peticiones hace dos meses atrás y solo la última semana este gobierno ha dado una respuesta en el aspecto económico y por lo tanto es un monto que nosotros no estamos satisfechos es insuficiente y debido a que este monto es insuficiente a que el gobierno no quiere dialogar sin embargo su discurso es de diálogo pero su acción es de no dialogar nosotros hemos decretado este paro nacional además mientras nosotros nos bajamos de 8,8 a 7% el gobierno solo sube de 4 a 4,4% vale decir, mientras nosotros bajamos casi dos puntos ellos suben apenas una décima no es posible por eso que este paro es para que el gobierno reflexione y no esté en este regateo de porcentajes que no corresponde a una negociación de la magnitud esta negociación comprende 600.000 funcionarios públicos y porque esta negociación también beneficia a funcionarios del sector privado todos ustedes que son trabajadores privados su reajuste probablemente de remuneraciones de su salario va a ser este que nosotros logremos desde aquí luchando y por lo tanto aquí la NEF está dispuesta a luchar por tener remuneraciones dignas y por tener empleos dignos porque esto no solamente es una negociación de reajuste acá hay temas que son muy importantes que tienen que ver con el empleo con la estabilidad en el empleo hoy día el 70% de los trabajadores en el Estado tienen empleos flexibles o tienen empleos temporales o tienen empleos precarios y eso el gobierno tampoco ha dado solución por otra parte tampoco da solución para miles de trabajadores con salario público que pertenecen a universidades o que pertenecen a municipios que no van a tener reajuste que es el que se acuerde en la mesa del sector público todas estas razones hacen de que este paro entonces sea de 72 horas prorrogable y evaluable nosotros vamos a ver qué comportamiento tiene el gobierno en esta materia y por lo tanto en el día de hoy queremos decirle a la ciudadanía que no vamos a atender público que vamos a realizar asambleas concentraciones, desayunos actividades dentro de los servicios pero que no vamos a atender público y que mañana los funcionarios públicos vamos a realizar concentraciones marchas y si no hay solución seguramente otros servicios públicos también se van a aplicar a nuestro país el mayor problema es la voluntad de diálogo que tiene el gobierno porque mientras el ministro de Hacienda declara que está por el diálogo en la realidad él no se reúne con los trabajadores lo ha hecho una sola vez en dos meses ha enviado negociadores que después ellos mismos le han quitado el piso a lo que estos negociadores han dicho por lo tanto aquí hay un maltrato una forma poco respetuosa con los trabajadores de hacer el diálogo además de propuestas que son insuficientes por esa razón hay mucha indignación en los funcionarios públicos de la manera que el gobierno trata a los trabajadores trabajadores